Puebla tiene varias problemáticas y hace algunos años tenía ya una crisis severa en cuanto a disponibilidad de agua primero Puebla vivía hasta hace dos años vivía totalmente de agua de pozos agua subterránea nunca en la historia de Puebla se habían aprovechado aguas superficiales nosotros con esta con este proyecto pues nuestro primer reto es traer más agua obviamente tenemos que buscar más agua subterránea pero también tenemos que empezar a aprovechar otro tipo de aguas y Puebla pues la verdad es que al estar rodeada de volcanes está en el Popocaté y el Islas Iguat pues está en una zona en donde estamos abajo de un domo sulfuroso aquí en Puebla tenemos un manto bastante grande de agua sulfurosa su origen es geológico estamos rodeados de volcanes actualmente tenemos un volcán activo que es el que nos está de alguna forma aportando este sulfuro a nuestra agua el agua que estamos potabilizando es agua superficial es de un manantial está brotando constantemente y estamos captando en promedio 100 litros por segundo pero vamos a ampliar la planta a 200 litros por segundo el valor agregado que tiene agua de Puebla en este país es el dinamismo con el que nos conducimos para la ejecución de las obras para la selección de tecnologías para la operación misma diaria de del sistema entonces siempre tratamos de acercarnos así como lo comentamos de grupo Islas de proveedores y de tecnólogos pues que tengan una atención pues personal empezar una relación comercial con la empresa Islas que fue muy agradable ya que a través de todo este proceso en la forma personal personal hemos adquirido experiencia hemos adquirido más conocimiento puesto que Islas trae ya un panorama mucho más amplio de lo que es el proceso de tratamiento de agua como te decía este sistema opera 24-7 entonces necesitamos tener un dinamismo importante no parar y Dupont nos representa eso al tener representantes acá una atención personalizada pues para nosotros es garantía de que vamos siempre a tener respuesta a cualquier problema que se pueda presentar para Dupont el negocio de Water Solutions es un negocio más estratégicos hacia donde vemos el futuro de la compañía uno de los grandes retos de la humanidad es cómo hacemos más accesible este recurso del agua y lo mismo que sea potable a más partes y más regiones del mundo uno de sus principales papeles como Dupont es contribuir al desarrollo y promover los grandes cambios en la humanidad como te decía nosotros no tenemos miedo y por al contrario nosotros somos muy curiosos nos gusta andar investigando por todo el mundo qué tecnologías podemos traer para cada solución al tener la responsabilidad de un sistema integral que es desde la producción del agua la distribución el drenaje y el sanamiento bueno pues tenemos que estar con ojos abiertos a todos los las tecnologías creo que para nosotros es un socio estratégico tenemos más de 20 años de trabajar con ellos estamos en diferentes modelos de negocio ahora donde requerimos apoyo de la banca del gobierno instituciones privadas como Dupont en donde los tres e industrias islas entonces entre los tres buscamos una mancuerna de llevar esta accesibilidad y el producto a todos los usuarios no el reto más grande para nosotros es eso que en puebla ya el tema del agua deje de ser un problema y que se convierte en algo natural algo ordinario y que podamos garantizar no sólo para para los usuarios que tenemos sino para las futuras generaciones que este sistema base sostenible entonces creemos que vamos por buen camino esa es la pasión que nos que nos llena todos los días que creemos que en muy poco tiempo vamos a ser el mejor sistema operador del país yo creo que los principales beneficios que hemos visto con Dupont en cuanto a UF y Osmosis es que tenemos un desempeño el desempeño esperado lo que hemos visto es que tanto notificación como Osmosis inversa tenemos muy buen desempeño los equipos Dupont Water Solutions ha trabajado muy de cerca con agua de Puebla desde el día número uno en desarrollar este proyecto desde el análisis de agua evaluar las diferentes opciones posibles en el tratamiento para tener un proceso estable y confiable para producir agua potable para la ciudad de Puebla hemos implementado un proceso que incluye la otra filtración que nos ayuda a separar materia suspendida y osmosis inversa a quitar las sales presentes en el agua la otra filtración ayuda también en ser un tratamiento a la osmosis inversa que nos permite tener ciclos de operación muy largos sin necesitar lavar las membranas tan seguido eso hace que el costo operativo se va disminuyendo y que el proceso sea mucho más estable haciendo que tenemos menos cortes de agua y una calidad de agua superior que sea sana y saludable para el consumo humano afortunadamente somos pioneros en estar utilizando este tipo de tecnologías aquí en Puebla en la república mexicana esperemos que nosotros seamos la pauta y el camino para que todos los demás estados se puedan sumar a este tipo de tecnología el equipo de Dupont Water Solutions específicamente en Latinoamérica y en México ha invertido muchísimos recursos y muchísima observación en el mercado local para el sector municipal porque porque creemos que hay una oportunidad demasiado grande en aprovechar los recursos hídricos que tiene el país y que consideramos que podemos hacer una implementación de soluciones atractivas para los end users y para por supuesto las municipalidades creo que Dupont tiene procesos como el Product Stewardship es un proceso de desarrollo muy muy minucioso donde analizamos cada uno de nuestros partners quien tiene las capacidades técnicas las capacidades de desarrollo para poder apoyar diferentes tecnologías es lo que industrias islas en este caso siempre ha sido un líder en la vanguardia de implementación de estas tecnologías siempre apoyando los gobiernos siempre asegurando la calidad y apoyando todo ese conocimiento técnico de instalación físico de nuestros productos para llevar una solución desde hacer un cambio de equipo hasta una instalación completa y entregar llave en manos soluciones de acuerdo a la medida esa mezcla ese balance que hacemos en el área del cliente la necesidad del cliente y la necesidad del proceso esa mezcla es la que ha llevado a industrias islas a las órdenes interesantes junto con el apoyo de Dupont pudimos hacer también un estudio y pruebas con agua de Puebla para poder determinar la factibilidad del uso de la aplicación de esta tecnología en esta problemática que hasta el momento es única pues que es el tratamiento de aguas sulfurosas para su utilización en la red municipal yo creo que precisamente lo que nos caracteriza lo que nos diferencia de nuestros competidores como Dupont Water Solutions en México es la nivel de cercanía que se tiene con nuestros usuarios finales creo que la principal factibilidad que tú tienes para llegar a un usuario promover tus productos es esa cercanía esa empatía es esa factibilidad de entender lo que realmente necesita el usuario fuente de vida no yo creo que el agua nos mueve a todos todos somos agua creo que sin duda alguna pensamos que el petróleo o diamantes son los recursos más gruesos que en el mundo con lo que sabemos que aquí en los próximos años el agua va a ser el principal recurso de la humanidad no como podemos tener agua de manera alcanzable y accesible que no sea el privilegio de uno sino el beneficio de muchos eso es para mí lo que es el agua